El ingreso para esta estructura sinestrada es desde el techo hacia los niveles inferiores. El primer itinerario de rescate, debido a la situación que se planteó, es una víctima que está atrapada y tiene politraumatismo. Es por eso que se va a hacer un rescate en camilla vertical, porque los politraumatismos es la parte superior del tronco. Como ya están preparando, empaquetando a la víctima y hay un sistema que se monta en el cual, una vez que esté listo, lo van a rescatar. Para este tipo de rescate se necesitan por lo menos tres personas, el rescatista y dos personas más que hacen el descenso en sí. Y el rescatista va viendo la víctima en el estado en el cual va durante todo el recorrido. Muy bien, la segunda ventana, por parte del personal de la Gendarmería Nacional, también es un ingreso del nivel superior hacia los niveles inferiores, en el cual el rescatista consideró también que la víctima poseía múltiples fracturas. Fracturas, era una víctima con politraumatismo y lo que él consideró justamente es un rescate con una camilla horizontal. Vertical vivo en el primer rescate, horizontal en el segundo rescate por parte de Gendarmería Nacional. El rescatista que va controlando a la víctima y otros dos auxiliares que van haciendo el control de la camilla para justamente ir evitando esos golpes. Al ser una persona politraumatizada, justamente hay que tratar de evitar movimientos bruscos y justamente los golpes de la camilla. Otro sistema de recuperación que tiene Gendarmería y que justamente la fina de este es unificar criterios y trabajar combinado para ir entre ambas fuerzas, optimizando los sistemas de recuperación. En este sistema que utilizamos nosotros, viene únicamente el rescatista controlando a la víctima y también auxiliándose del mismo la camilla. Va él solo para esas dos funciones que, a diferencia de Gendarmería, iban los dos auxiliares con la camilla. La característica de este rescate es que la víctima puede colaborar con el rescate, no va ni inconsciente ni nada, le va auxiliando al rescatista en el descenso. Es una persona que está estable, que bueno, quedó atrapada únicamente, no sufrió ninguna lesión, ninguna contusión y ayuda al rescatista a avanzar, a descender. Uno de los más rápidos que tenemos, que es descuelgue únicamente, descuelgue el herido, en el cual el herido automáticamente baja solo sin rescatista, producto justamente de que no sufrió ningún accidente como el anterior. Y lo bueno de este sistema de recuperación es que lleva mucho menos material para el empleo del armado del sistema de rescate, mucho menos personal para rescate y es mucho más rápido. Por último, el último itinerario de rescate que vamos a ver es el teleférico de lateraleza inclinada. Este es uno de los itinerarios más seguros, lo único malo que se demanda mucho tiempo de construcción. Pero bueno, las características se dan para la construcción de este itinerario, en el cual únicamente se desliza por la cuerda que se encuentra inclinada y el rescatista va observando siempre la víctima, siempre la víctima. Sale desde arriba, lógicamente, termina abajo en un anclaje, lo recibe personal de rescate abajo y de arriba se va dando la seguridad, entiéndase seguridad, ir frenando al paciente con el rescatista. Lo que se hace una vez que se van rescatando a los diferentes heridos o personas que quedaron atrapadas por el siniestro, en este lugar se hace la clasificación según el triage internacional, que hay un médico especialista en eso y le va dando prioridades a los diferentes pacientes. Y se van a ir clasificando y la prioridad que le da el médico es la prioridad para atención justamente de esas víctimas. Y bueno, esto en todo lo que sería el trabajo de estructura siniestrada, que como ya dijo el jefe de compañía, está enterado por personal de gendarmería, personal de ejército argentino y personal de ejército chileno. Gracias. Gracias. Gracias.